En este vídeo realizaremos un ejercicio muy fácil donde aplicar la perspectiva frontal, únicamente utilizando formas básicas. Usaremos una hoja de dibujo y en primer lugar lo que haremos será un margen para delimitar el espacio. A continuación mediremos y marcaremos con un puntito justo en el centro de la hoja. Puedes empezar a dibujar cuadrados en diferentes puntos de la hoja, también puedes variar su tamaño. En este caso yo he hecho cuadrados y algunos triángulos. No es necesario que los hagas todos con regla. El primero lo he hecho con regla pero los siguientes los haré todos a mano alzada. La perspectiva es un sistema que nos permite representar tres dimensiones sobre una superficie bidimensional. Es decir, que nos ayuda a crear como una sensación de profundidad. Existen varias técnicas que se utilizan para obtener perspectivas. De esto tenemos un vídeo, te invitamos a que lo veas, sobre los distintos indicadores de espacio. Te dejamos el link aquí arriba. Como puedes ver hasta ahora, las figuras que he aplicado no tienen o no nos dan ninguna sensación de profundidad, salvo por esta pequeña variación de tamaño entre unos y otros. Tomando el punto central que marcamos antes, vamos a llevar una línea desde el vértice de cada una de las figuras, hasta este punto central. Cuando tracemos las líneas nos aseguraremos de que todas las figuras sigan viéndose completas, que ninguna línea pase sobre ellas. Veamos como únicamente utilizando estas líneas, llevándolas al punto de fuga, empezamos a crear esa sensación de profundidad, esta perspectiva. También existen diferentes tipos de perspectiva, aunque en esta actividad únicamente nos centramos en la perspectiva frontal, es decir, la perspectiva a un punto de fuga. El punto de fuga es el punto situado en la línea de horizonte, donde convergen todas las líneas paralelas entre sí que existen en el modelo que estamos representando. Cuando hablamos de las líneas de horizonte, nos referimos a la línea imaginaria que marca la altura de los ojos del espectador. Es decir, que según queramos dibujar un objeto más arriba o más abajo, tendremos que variar su altura. Podemos darle más sensación de profundidad si aplicamos algunas líneas a modo de sombra desde el punto central hacia la parte exterior de la línea. También podemos aplicar el color. Eso ya dependerá de cada uno. Recuerda suscribirte si te ha gustado, darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. También puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter.